Esto más que ser un tutorial, es solo un pequeño tip de cocina, para conseguir que nuestro bistec salga lo más blando posible. Para ello necesitaremos nuestro aplanador que hicimos en el video pasado. Nuestro bistec, un cuchillo afilado, dos bolsas de plástico, de aproximadamente un kilo. Lo primero que haremos será abrir las bolsas. Si pueden conseguir polipapel, mucho mejor, para ahorrarnos este paso. Procederemos a colocar la pieza de nuestro bistec. Encima pondremos la otra bolsa o el polipapel. Y comenzaremos a aplanar nuestro bistec lo más delgado posible. Ya que hayamos acabado, retiraremos el bistec de las bolsas. No importa aunque se haga bolita. Ya en el sartén caliente, procederemos a extenderlo firmemente con nuestra palita. Y es así como nos quedan unos bistec super blandos.